Música Para que mire el video, Nacina esta mostrando lugares de Aca de Sinaloa Ya casi llegamos No, no, no. No, no, no. Yo estoy mirando el hueso, ahí dice tu hueso. Oh, que hueso. Hoy yo vi la huesa. Tu hueso. Ahora, ¿por dónde vas, Lesslie? Gastro agujero. Haz tu hueco, hazte hueco Ahora vamos a este hueco Vamos a ver como los judíos allá Vamos como a una hueca aquí ¿De dónde? A tu hueco ¿De dónde vas? A este hueco, de aquí ¿De dónde estamos? A San Blal A San Blal rumbo al fuerte Está como a una hora, cuarenta minutos Depende, si vamos a doscientos kilómetros Pues llegamos a media hora De volar, ¿no? Vamos a amasar la masa con la tortilla Bueno, vamos llegando a... A este hueco A tu hueco, dice Ahí se vea Ándale, se le trae Ahí está, ahí está Y se vea que no lo vea, está rojo Rojo Allá también está rojo Ahí está mirando el héroe Ahí dice tu hueco Ahí, yo no sé dónde es que le ves aquí Sigue la carretera, yo tampoco hay preguntas Hay mucha gente Ahí está por ahí el calentón, yo creo Es una señora con toallas No, sí que está... Ahí está Ahí está Ahí está Ay, qué, no nos habíamos, wey Estamos muy de aquí cerquita No quedamos de leo, wey ¿Te acuerdas cuando miramos allá el video? Que iban caminando así por una parte ¿De dónde me paro? ¿De aquí? ¿Quién es vendedor? Párate Pues listo, ¿quién va a venir a vender hasta acá tú nomás? Jejejeje ¿Dónde me paro? Por ahí, párate Y luego nos ponen a vender las matas Ya hemos hecho Por eso les dije que pusieran el letrero Y a los traqueras que mató a esta ¿Quién va a poder parar? Pues no, sí No sé, ¿dónde? Nosotros somos extranjeros Llegamos a Tehuaco aquí, ve Vamos a ver cómo se pone la fiesta, para acá ¿Eh? ¿Te dormiste? No, 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 vamos a ponerlo Por reverso Llegamos a Tehuaco, señores Nunca hayamos venido para acá No hicimos ni media hora, mujer Qué calor Qué calor ¿Qué le vas a vender? A ver, vende la esquina No, no me va a suceder Necesitamos que la vean Ese diálogo ¿Cómo sabe? Bárbaro Vamos, 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 pero ahí van a pasar A ver Ahí ya está ¿Qué es la diferencia para ti? Ok ¿Y cuando te cierras no bailas? No bailas No bailas Simplemente un carnaval Aquí hace 7 días Bueno, 7 y 7 El cabrito no baila Deja, 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 deja Deja, deja, deja Ahora, ahora Ahora, la galera ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.